Los valores que de alguna manera tuvo mi padre para la creación de este premio siguen más que todo vigentes e inalterables. Pensar en el apoyo a aquellos jóvenes que se han desarrollado por su arrojo, por su capacidad en sus trabajos, por sus ideas y fundamentalmente por su moral y por su ética. Y al mismo tiempo por lo que han derramado a través de su trabajo en la sociedad. El proyecto se inició en el año 1978. Algunos miembros de la Bolsa tuvieron la iniciativa de que la institución, que siempre buscó más allá de su actividad específica proyectarse a la comunidad, pudiera contribuir a estimular a aquellos jóvenes que en sus distintas actividades habían descollado, se destacaban. Y creó este certamen para anualmente elegir a los 10 jóvenes sobresalientes. ¡Suscríbete al canal! Siempre he pensado que sobresaliente es el que es y es percibido por ser. Es decir, no solamente jóvenes que con un gran esfuerzo se diferencian, sino que la sociedad, la gente que los rodea, el prójimo, los asume como tales, los asume como sobresalientes. Como uno trabaja en esto, es una de las etapas del año más lindas para mí, porque realmente recibo de este trabajo realmente una inyección de ánimo sobre el futuro del país, de irse y del país. Entonces, para mí es realmente importante poder participar de un tribunal que le toca decirle a la sociedad, está lleno de gente buena y hemos tenido que elegir entre toda gente maravillosa a algunos. Solamente porque podemos elegir bien. Las personas que han sido reconocidas han sido por esfuerzos efímeros, sino por una continuidad y una continuidad de trabajo, de esfuerzo, de dedicación. Es una forma de, a través del ejemplo de eso, es una gran forma de motivar a otros chicos, de motivar a otros jóvenes. Es un poco una responsabilidad también seguir mostrando eso, esa pasión, ese esfuerzo, esa dedicación diaria, porque son espejos para otros jóvenes. O sea, que a vos te distinga alguien de la importancia de la bolsa y del jurado que te distingue, te compromete, una vez más, a seguir haciendo las cosas lo mejor posible todos los días. Desde ese punto de vista es muy importante. Y desde ese punto de vista un premio marca, si se quiere, un antes, un después. Es como que te están recordando la responsabilidad que vos tenés. Pero por sobre todo sobresalir por lo que uno lleva adentro. Más allá de haber cumplido, en mi caso, con el objetivo deportivo, de haber logrado una medalla de oro en los Juegos Olímpicos, creo que también hoy se me está valorando por el aporte a la sociedad que vine haciendo o por lo que me pude mostrar a través de haber logrado este gran resultado para nuestro país y poder generar de que otras personas también puedan tener o brindarle ese incentivo para que puedan proyectarse en cada uno de sus objetivos. No solamente implica laureles, sino que implica mucha responsabilidad. Porque justamente ser sobresaliente te implica ser el ejemplo, ser en tus acciones, no solamente decir cómo debe ser, sino ejercerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!